y Yo pongo la nascada y te pones tu labirro Hoy en mi copa, hoy en mi copa, ponme esa base a los ojos pa' que la ropa Y ya, 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 ¿Dónde estás te lao? Te digo dónde molcame Se quedan los huevos Con la gente no se gusta ¿Dónde estás te lao? Te digo dónde molcame Que te dé la su agua Que 해주ar know la vida ¿Qué le doy al señor cast Que willinglya Brian ¡Oyeme ergomba! ¿Hmm, let me cuerpo ¿Eh? La viene a grar No quiero acompañar a tu papá a tener hijos.